Música Mis hermanos Dios les siga bendiciendo a todos en el nombre de Jesús Les habla su hermano y amigo Isaias Burgos Es un honor y un placer poder estar con todos ustedes aquí En esta bella plataforma, jóvenes cristianos Aleluya, yo quiero que adores a Dios conmigo ahí Comparte este video, vamos a adorar a Dios juntos Amén Por favor, coméntenme por favor si se escucha bien Queremos hacer algo poderoso para la gloria de Dios, amén Que Dios les siga bendiciendo a todos de manera especial Y vamos a adorar Conéctate conmigo, comparte este video en el nombre de Jesús Gracias Señor Vamos a adorar Levanta tus manos ahí donde tú estás Vamos a entregar esta alabanza al Rey de Reyes Oh, brota una adoración Y un verdadero adorador Eleva una alabanza Que perfuma el trono de Dios Brota una adoración Y un verdadero adorador Eleva una adoración Eleva una alabanza Que perfuma el trono de Dios ¿Quién será? Muchos son los llamados Poco los escogidos En espíritu y en verdad ¿Quién será? Muchos son los llamados Poco los escogidos En espíritu y en verdad En espíritu y en verdad Y a veces Javier el Rey Brota una adoración De un verdadero adorador Eleva una alabanza Que profuma el trono de Dios Brota una adoración De un verdadero adorador Eleva una alabanza Que profuma el trono de Dios Dilo conmigo ¿Quién será? Vamos Muchos son los llamados Pocos los he escogido En espíritu y en verdad ¿Quién será? Muchos son los llamados Pocos los he escogido En espíritu y en verdad Y adoran Y adorale Y adorale Ya viene el Rey Ya viene el Rey Y adorale Y adórale Y ya viene el rey Ya viene el rey Te esperamos Jesús, aleluya Gracias Señor mi Dios ¿Cuánto pueden adorar al Señor ahí conmigo? Vamos, vamos a exaltar al rey Aleluya Te adoramos Jesús Señor Te adoramos Señor Y adórale Ya viene el rey Ya viene el rey Y adórale Y adórale Y ya viene el rey Ya viene el rey Es que ya viene el rey Yo no sé cuántos Nos están esperando No sé cuántos jóvenes están ahí No sé cuántos Están dispuestos a bendecir la gloria de Dios A Dios y a toda la gloria por los siglos de los siglos Yo quiero que te conectes ahí con nosotros Vamos a adorar Vamos a bendecir al rey de reyes Y señor de señores Vamos a adorarle Vamos a bendecir al Señor Miren Señor Miren Señor estoy aquí para adorarte Estoy aquí para adorarte Estoy aquí para adorarte Estoy aquí para entregar mi adoración Solo a ti Miren Señor aquí estoy Estoy aquí para adorarte Estoy aquí para adorarte Estoy aquí para adorarte Estoy aquí para adorarte Miren conmigo Estoy aquí para adorarte Señor amado Te adoro con mi corazón Con todas mis fuerzas Sabes que El Señor está buscando Verdaderos adoradores Verdaderos adoradores Que adoren al Padre En espíritu y en verdad Yo sé que hay muchos jóvenes ahí Que aún necesitan de Dios Sé que muchos aman a Dios Pero sé que otros Se burlan de Dios Yo te digo a ti En el nombre de Jesús Dios tiene Un propósito en tu vida Él quiere salvarte Quiere libertarte Y sobre todo te quiere usar Para su gloria Dile Señor Entra en mi casa Entra en mi vida Y haz lo que quieras conmigo Gracias Jesús Como saqueo Yo quiero subir A lo más alto Que yo pueda Solo para verte Y mirar hacia ti Y llamar tu atención Hacia mí Necesito de ti Señor Necesito de ti Oh Padre Soy pequeño Nada más Dame de tu paz Dejo todo para seguirte Entra en mi casa Entra en mi vida Cambia toda mi estructura Sana todas las heridas Caminar en santidad Yo quiero amarte Solo a ti Porque el Señor Porque el Señor Es mi gran amor Haz un milagro en mí Como saqueo Yo quiero subir A lo más alto Que yo pueda Solo para verte Y mirar hacia ti Y llamar tu atención Hacia mí Necesito de ti Señor Necesito de ti Oh Padre Soy pequeño Nada más Dame de tu paz Dejo todo para seguirte Entra en mi casa Entra en mi vida Cambia toda mi estructura Sana todas las heridas Caminar en santidad Yo quiero amarte Solo a ti Porque el Señor Porque el Señor Es mi gran amor Hacia un milagro en mí Oh Padre Entra en mi casa Entra en mi casa Me aumenta en mi vida Cambia toda mi vida Cambia toda mi estructura Cambia toda mi estructura Cierra todas las heridas Empieza un milagro en mi vida Empieza a caminar en santidad Caminar en santidad Que no amarte Solo a ti Porque el Señor Es mi gran amor A su milagro en santidad A su milagro en santidad A su milagro en mi vida A su milagro en mi vida A su milagro en santidad A su milagro en santidad A su milagro en santidad En mi familia A su milagro en santidad 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 Entra en mi vida, cambia toda mi estructura Sena todas las heridas, caminar en santidad Quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor Haz un milagro en mí Haz un milagro en mí Oh Señor, haz un milagro en mí No sé cuántos se han humillado ante la presencia de Dios Y le han dicho Señor aquí estoy, te abro mi corazón Te abro mi vida, porque quiero que entres por completo a mi casa Quiero que hagas en mí lo que tú quieras ¿Cuántos jóvenes están dispuestos a decirle Señor es mi aquí? Señor es mi aquí, aquí estoy, estoy dispuesto a bendecirte Estoy dispuesto a adorarte, estoy dispuesto a humillarme ante tu presencia No sé cuántos están ahí humillados ante la presencia de Dios Pero quiero decirte que en el único lugar donde podemos estar seguro Es a los pies de Cristo No hay otro lugar No hay otro lugar Solo a los pies del Maestro Aquel que resucitó al tercer día Gracias Señor Jesús ¿Cuánto adoran a Dios con nosotros? Aleluya Seguimos adorando al Señor, amén Seguimos exaltando al Señor Gracias Jesús Piensas que ya no puedes más Que todo terminó, que no continuarás Pero recuerda que aquel que te llamó Te hizo vencedor Naciste para crecer Avanza con valor No te detengas, no Dios contigo está Continúa la carrera Que nada te detenga Mantén la fe Que Dios contigo va Continúa la carrera Que aún lo ha terminado El propósito de Dios Se está cumpliendo en ti Tú eres más que vencedor Tu llamado Vino acompañado De una promesa diseñada Para ti Dios te marcó Sigue caminando Ha llegado en ti Ha llegado tu tiempo Mantente fiel Continúa la carrera Que nada te detenga Mantén la fe Que Dios contigo va Continúa la carrera Continúa la carrera Que aún no ha terminado El propósito de Dios Se está cumpliendo en ti Tú eres más que vencedor Camina con fe Camina con fe Naciste para brillar Con tu luz Resplandecerás En medio de la oscuridad Y todo tu entorno Y todo tu entorno Cambiará Continúa la carrera Que nada te detenga Mantén la fe Que Dios contigo va Él nunca te ha dejado Continúa la carrera Que aún no ha terminado El propósito de Dios Se está cumpliendo en ti Tú eres más que vencedor Tú eres más que vencedor No te detengas No, no, no Sigue caminando Sigue caminando El propósito de Dios Se está cumpliendo en ti Sigue caminando Sigue caminando No te detengas No, no, no No te detengas No, no, no No, no, no Sigue caminando Sigue caminando Sigue caminando Sigue caminando Sigue caminando Sigue caminando No te detengas No, no No te vayas El redir No te descarrí No te descarrí No te apartes No, no, no Mantente fiel Mantente fiel Gracias Jesús Wow, gracias Señor Ante tu presencia Nadie puede resistir Señor Gracias Padre No te descarrí No te vayas del redir Aunque estés pasando momentos duros Momentos difíciles No te vayas No abandones el propósito de Dios El Señor está contigo Está a tu lado Y está haciendo algo maravilloso en tu vida Deja que siga obrando en ti El Señor está ahí para ayudarnos en los momentos duros En los momentos más difíciles Momentos crueles que estamos hoy viviendo Ante una pandemia Momentos duros que estamos viviendo Donde muchas familias están muriendo de hambre Donde hay personas ahora mismo que no tienen nada De comer No tienen nada para vestir Sea agradecido con Dios con lo que Él te da Si solamente puedes comer un platito de arroz Con huevo Dale gracias a Dios Porque hay muchos Que no tienen absolutamente nada Hay muchos Que no saben ni que van a comer Continúa la carrera Que nada y nadie te detenga Él nunca te ha dejado Nunca te ha desamparado Él siempre ha estado ahí Él es el alto y sublime Aquel que habita en las alturas Donde nadie ha podido llegar Ay, ay, ay Donde muchos quisieran alcanzar a Dios Pero es que no pueden Pueden tener los mejores millones del mundo Pueden tener lo que ellos quieran Pero es que nada Si no es a través de Jesús No puedes alcanzar esa gracia Esa gloria de Dios Y Dios te ha escogido a ti Y te ha dado de esa gracia Yo creo que Eso merece un aplauso para el Señor Ahí donde tú estás Dale ese aplauso al Señor Porque Él merece la gloria Y dile al Señor Tú eres el alto y sublime A el alto y sublime Que habita en la eternidad Y su nombre es el Santo de Israel Al que habita en las alturas Y en la santidad Y con el quebrantado y humilde De espíritu Para dar a ser vivir El espíritu humilde Y para vivificar El corazón quebrantado El amor sea la gloria Honor Alabanza y poder Al que reina Por los siglos Y su nombre es el Santo de Israel Al que habita en la eternidad Y su nombre es el Santo de Israel Al que habita en las alturas Y en la santidad Y con el quebrantado y humilde De espíritu Para dar a ser vivir Al espíritu humilde Y para vivificar Y para vivificar El corazón quebrantado O sea la gloria Dilo conmigo ¡Vamos! Honor Alabanza y poder Alabanza y poder Al que reina Por los siglos Y su nombre es el Santo de Israel Al que reina Por los siglos Por los siglos Y su nombre es el Santo El Santo sea la gloria Y el honor Alabanza y poder Al que reina Por los siglos Y su nombre es el Santo de Israel Su nombre es el Santo Y 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 su nombre es el Santo No hay nadie como tú, no, 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 no hay nadie No hay nadie como tú, no hay nadie como tú No hay nadie como tú, Señor Y sea la gloria Honor A la panza Y poder Al que reina Por los siglos Y su nombre es santo Dile al Señor, vamos Oh, Señor, gloria Dile al Señor Oh, y honor Si Alabanza Y poder Al que reina Dile al Señor Por los siglos Y su nombre es santo Eres Y su nombre es santo Eres Y su nombre es santo Es que no hay nadie Como el Señor Tengo que deleitarme La presencia de Dios Y llorar en su presencia Que bueno cuando podemos adorar Y bendecir la gloria de Dios Wow Yo te animo y te invito En el nombre de Jesús Que si aún no has sentido Esa presencia de Dios Provoques la gloria de Dios Y verás Y verás como tu vida Va a cambiar por completo Tu vida será llena De la gloria de Dios Tendrás que llorar Wow Tendrás que postrarte Hincarte ante los pies del Maestro Y decirle Señor Jesús Aquí estoy Señor Jesús Tú eres santo Señor Jesús Gracias por lo que hiciste en mi vida Gracias Señor Porque no hay nadie como tú Gracias Señor Porque me salvaste Me libertaste Me transformaste Me diste un nombre nuevo Gracias Jesús Póstrate ahí Ante la presencia de Dios Y dile Señor Aquí estoy Vine a adorarte Con mi corazón Wow Yo no sé cuánto Puedes sentir La gloria de Dios ahí Pero yo siento La gloria de Dios tremenda Wow Provoques la gloria de Dios En tu vida Oh Él te llenará Oh Él te llenará Vamos levántate en pie En el nombre de Jesús Vamos Y adórale Adórale Exáltale Adórale Adórale Exáltale Oh Provoques la gloria de Dios En tu vida Oh En tu vida Yeah Yeah Gracias mi Cristo amado Por tu amor No sé cuántos Han compartido este video Comparte este video Con tus familiares Tus amigos Hay muchas personas que Le hace falta a Dios Hay muchas personas que Se han apartado de los caminos del Señor Se han apartado por completo Quizás muchos le están diciendo Mi amigo, mi hermano Vuelve al redir Vuelve al camino de Cristo Vuelve a los caminos Quizás se están diciendo No, porque es que Yo he fallado Yo he pecado Yo he hecho cuantas cosas Nadie me va a perdonar Y sabes que Jesús en una ocasión hablaba Sobre un hombre La cual se llamaba O le decían El hijo pródigo Él se apartó Le dijo A su padre Padre dame todos mis bienes La cual tú me tienes Porque me voy de mi casa En otras palabras Me voy de esta casa No quiero estar más aquí Ya no aguanto más Su padre le dio sus bienes Él se fue Aquel hombre gastó Todo lo que tenía Gastó todo Todo gastó Todo por completo Lo gastó todo No le quedó nada Ni para comer Y él decía Guau Si tuviera la casa De mi padre Ahora mismo No me hubiese faltado El pan Él decía Guau Si tan solo me pudieran Dar un poquito De esa comida La cual le daban A los cerdos Pero aquel hombre Regresó a su casa Y pensó Que su padre No lo iba a recibir Y sabes que pasó Su padre le dijo Aquellos servidores Prepara la mejor comida Prepara la mejor vestimenta Para mi hijo Porque mi hijo Ha vuelto a casa Lo recibió Con sus brazos Abiertos Abiertos Yo quiero decirte Que eso mismo pasa Con Jesús Cuando tú te acercas Humillado Ante la presencia De Dios ¿Sabes qué hace Cristo? Ay, ay, ay Te cambia el nombre Te da un nombre nuevo Te da una vida nueva Te regenera Te renueva Te transforma Te transforma Te liberta Te restaura Él te da vida Él te da vida Y te da vestimentas nuevas ¿Y sabe lo que hace? Te liberta Te liberta Te restaura Te restaura Te renueva Te da vida Él te transforma Wow Es que ante Él Nadie ni nadie Se puede comparar Nadie ni nadie Se puede comparar Wow Gracias Señor Yo no sé si alguien Está entendiendo esto Pero es que Él Te renueva Te transforma Si antes Te llamaban Ahí viene el ladrón Ya no te llamarán Ladrón jamás Cuando ya vas entrando Por una puerta O vas caminando Por algún lugar Esa presencia de Dios Va irradiando Sobre tu vida Cuando la gente te ve Te dice Wow Pero ahí viene El siervo de Dios Ahí viene El siervo de Cristo Si estás ahí Y aún no conoces Del Señor Yo quiero que levantes Tus manos Le diga Repítete las palabras Conmigo Señor Jesús Vengo ante tus pies Y me arrepiento Dios De todos mis pecados Me arrepiento Por todo el mal Por todo el mal Que hice Quiero que me perdones Quiero que inscriba Mi nombre En el libro De la vida Y que no sea Y que no sea borrado Jamás Que tú me ayudes A permanecer En tu camino Fiel a ti Adorándote Exaltándote Bendiciéndote Y haciendo tu voluntad Gracias Señor Por salvar Dile a sí mismo Gracias Señor Por darme una vida nueva Y un nombre nuevo En el nombre De Jesús Amén Si has repetido Estas palabras Conmigo Esta oración Conmigo Visita la iglesia Más cercana Que tienes Y comienzas A buscar De Dios Porque el Señor Tiene algo grande Y maravilloso Para ti Solamente Créelo Y verás La gloria De Dios En el nombre De Jesús Para despedir No quiero Terminar Con esta alabanza Es una alabanza Que Dios Me permitió grabar Junto a un amigo Llamado José Soria Yo quiero Compartirla contigo Recuerda que Si quieres saber Más de nosotros Estamos en la Plataforma De YouTube Isaías Burgos Humildemente Un servidor Para todos ustedes Vamos a adorar Juntos Y a proclamar El año agradable De Dios Y aunque veas Que este año Se está yendo rápido Aunque creas Que Dios Se olvidó de ti Él no se ha olvidado De ti Si le has fallado A Dios Y se ha apartado Del Señor Ven humillado Ante la presencia De Dios Y dile Señor Aquí estoy Gracias Señor Jesús Aquí estoy Señor Perdóname Quiero entregar Toda mi vida Para ti Señor Quiero entregarme Quiero entregarme Por completo Dios Gracias Señor Gracias Señor Mi corazón Mi corazón vacío está Mi corazón vacío está Si conmigo tú no estás En medio de la prueba Tú eres mi esperanza Sé que yo no te merezco Y aún así Y aún así decides Amarme Te necesito más que nunca Oh Dios Te necesito más que nunca Me rindo Me rindo ante ti Reconociendo mis fallos Ya no quiero ser igual Jesús Perdóname Quiero volver a tus brazos Y sentir tu abrazo Eres todo lo que necesito Perdóname Quiero tenerte en mi vida Y sentirte cada día Eres todo lo que necesito Necesito estar En tu presencia Permanecer conectado contigo En medio del desierto Oh Tú eres mi esperanza No importando mi condición Tú me salvaste Y aún sin merecerlo Me diste vida Te necesito más que nunca Oh sí Señor Perdóname Y sentir tu abrazos Y sentir tu abrazo Eres todo lo que necesito Señor Señor que eso Te necesito Te necesito Dios Tú eres mi Padre Te necesito Dios Oh Oh mi Señor Perdóname Quiero volver a tus brazos Y sentir tu abrazos Y sentir tu abrazos Eres todo lo que necesito Perdóname Quiero tenerte Quiero tenerte en mi vida Y sentirte cada día Eres todo lo que necesito Eres todo lo que necesito Eres todo lo que necesito Oh 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 Contigo es suficiente Contigo es suficiente Gracias Señor Gracias Señor Dile Padre Contigo Es suficiente Aunque nadie me busque Aunque nadie quiera verme Aunque todos me rechacen Contigo Es suficiente Que tú le digas al Señor Aquí estoy Señor Dispuesto Desde ahora en adelante Comenzaré a hacer tu voluntad Haré tu voluntad Haré tu voluntad Dios te bendiga Mis hermanos Gracias por el apoyo Que nos han dado En este bello Video Gracias Que cada día Te acerques a la presencia De Dios No desmayes Nos veremos siempre Y adoraremos al Señor Juntos Dios te bendiga Tu hermano Isaías Burgos Estuvo con ustedes Gracias En el nombre de Jesús Nos vemos El confianza Vamos En el nombre de lasted